La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia recibió nuevo equipamiento como computadoras para fortalecer el trabajo del área. En el marco de la idea de trabajo que tiene el Gobernador como el Ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, la idea de poder fortalecer las distintas áreas de nuestra Secretaría, puntualmente en este caso la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, se están haciendo entregas de 50 equipos de computación para poder fortalecer las distintas áreas de la dirección. Esto viene desde el comienzo de la gestión generándose con los procedimientos que corresponden y en esa línea la realización de las capacitaciones a los equipos técnicos, el ingreso y el fortalecimiento del recurso humano con 70 nuevos empleados entre técnicos y administrativos. Esto que viene a coronar también parte del recurso material que se necesita para el trabajo del día a día de todos los compañeros y empleados de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Estos recursos nos vienen excelentes en este momento y nos va a servir para continuar con nuestra tarea tan ardua de todos los días, así que muy agradecida.